Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos aquí cumpliendo primero con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 141 de la Constitución y el 95 numeral 2 de la Ley del Poder Público Municipal, donde es que nosotros los servidores y servidoras públicas electos popularmente debemos rendir cuenta ante el pueblo, ante el público, de lo que es la gestión. Recuerda que nosotros somos legisladores, estamos haciendo ordenanzas y para ello se aprueban unos recursos a través de cámaras y nosotros debemos rendir cuentas públicas en todo el Consejo y así se ha venido haciendo a través de cada uno de los concejales que estamos allí. En ese sentido, bueno, me toca hoy hacerlo, en este momento, previo a lo de mañana, a un cierre de campaña, que yo sé que estamos bastante preparándonos para la batalla, en ese sentido estamos hoy aquí y bueno, lo muy importante es resaltar las ordenanzas que hemos hecho, en este periodo 10 ordenanzas importantes para el municipio, para que se expliquen, ordenanzas que siguen mejorando el caso del comportamiento, el caso de esa convivencia ciudadana que es importante en la comunidad, en el barrio, y bueno, en ese sentido nosotros estamos haciendo ordenanzas a través de un proceso que llevamos por discusión con el Poder Popular, ordenanzas que hemos discutido en la Plaza Bolívar de Caracas, que pasa por allí, por una comisión, que luego de una revisión, se aprueba en primera y segunda discusión, pasan por primera y en segunda discusión las aprobamos y luego las mandamos al despacho del alcalde para luego nosotros poderlas aplicar, ejecutar en el municipio de Libertador. Puedes ver cómo sigue cambiando el municipio, cómo hemos mejorado en cuanto, por ejemplo, el cuido de lo que es el patrimonio cultural, el caso de la economía popular, el caso, por ejemplo, hicimos una reforma a lo que fue la ordenanza sobre el uso y expendio de licor, que la regulamos y la pasamos a un horario que antes era hasta las nueve de la noche, ahora es hasta las siete. O sea, un conjunto de trabajo que venimos haciendo más el acompañamiento al Poder Popular, el acompañamiento en cuanto al asesoramiento, a la gente que, por ejemplo, vive en alto riesgo, la gente que vive en una comunidad que no conoce la zona, nosotros a través de la comisión tenemos un equipo experto para orientar a los consejos comunales, para ayudarlos con los estudios de suelo, para ayudarlos con el tema del levantamiento cuando una casa ya lamentablemente no tiene las condiciones para vivir, trabajamos conjuntamente con la dirección de riesgo, entonces hay un equipo de trabajo desde la comisión de seguridad ciudadana, pero más allá también, como presidenta del consejo, bueno, me ha tocado asumir un rol allí político-social, de articulación permanente en este municipio, con las instituciones y con el pueblo, y bueno, hemos llevado un trabajo, se quiere decir, muy dinámico, trabajo bastante de acompañamiento al pueblo, y en ese sentido, bueno, nosotros estamos ahí cumpliendo con el mandato. ¿Cuál es el llamado que se le hace a todo el pueblo venezolano de cara a los comisiones presidenciales el 14 de abril? Primero nosotros tenemos que mantener la calma, mantener la unidad, nosotros sabemos que ya se nota el ambiente de lo que será el 14 de abril, estamos trabajando en ello y estamos pidiendo primero el respeto, respeto ante todo, no caer en provocación, hemos visto lo que está pasando, y debemos rechazar y decir que hemos visto el atropello hacia algunos compatriotas y lo que pasó en el cierre de campaña del candidato de la derecha, como dañaron unas instalaciones, una institución o una sede que iba a servir de vivienda para unos compañeros, eso forma parte de la campaña o de la desesperación que tiene la gente de la derecha, y en ese sentido nosotros debemos mantener la calma, trabajar tranquilos, nada ni nadie nos debe sacar de ese trabajo que estamos haciendo, de articulación, de preparación, de todo nuestro ejército de hombres y mujeres que ya están preparados para ese combate, en ese sentido ves la alegría, ves la gente en la calle trabajando con fuerza, organizadamente, movilizados y movilizadas para la batalla del 14 de abril, nosotros tenemos que seguir así, trabajar y por supuesto salir bien temprano a nuestra labor, a nuestras tareas que ya tenemos preparadas, nuestra estrategia como siempre, como nos enseñó nuestro comandante presidente y que nos sigue enseñando en ese sentido, bueno, estamos ya listos para ese combate importante, para que en Venezuela se siga demostrando ante el mundo, desde aquí de Venezuela que estamos en democracia, que es un país libre, soberano y existe la democracia, y eso se ve a través del voto cuando nosotros llegamos a un proceso como este, que se es abierto, hay la participación y desde ahí, bueno, este domingo se demostrará una vez más de la democracia que hay, de la transparencia del CNE y bueno, nosotros estamos listos. Y ese llamado, esa alegría, previo a un cierre de campaña de mañana, podemos ver la gente en la calle, la gente contenta, se ve el ánimo, se ve un ambiente muy positivo, y bueno, hoy estamos aquí, como te dije, me tocaba hoy, nosotros tenemos que, en el caso de la ley, había pedido yo permiso ante el Consejo Municipal de hacerlo el día de hoy, pedí la prórroga, entonces esa prórroga se vence hoy, y entonces hoy precisamente me toca hacer esta rendición para cumplir con, como te dije, con nuestra Constitución y cumplir también con la Contraloría General de la República, que es quien, la Contraloría Municipal, que nosotros tenemos que rendir cuenta, y todo es un proceso que nosotros debemos de cumplir. Entonces por eso que hoy están aquí todos los hombres y mujeres que a través de la Comisión y de la Presidencia del Consejo, vamos a presentar nuestro informe de gestión.